La vialidad en San Pedro Sula quedó paralizada por varias horas por causa de la lluvia y vientos rachados que en algunas zonas provocaron caída de postes y árboles en varios puntos de la ciudad. Algunos pobladores reportaron afectación por exceso de agua pluvial en las principales vías al norte y al sureste de San Pedrano, donde el colapso vehicular fue mayor. En un recorrido realizado fue evidente la locura de conductores que no veían más allá de sus narices, la falta de respeto de quienes estaban ávidos de llegar a su destino a costa de lo que fuera y que obstruyeron los espacios en las intersecciones hasta estancar la circulación durante varias horas resultó notoria. La ausencia de policías de tránsito, excepto en este punto de la 27 calle afectado por la lluvia, donde un par de agentes realizaban acciones de movilidad y apoyo a la población, agudizó el caos. Un informe de la Comisión Permanente de Contingencias establece que persisten las condiciones lluviosas e inestables en la mayor parte del territorio nacional, así que seguirán los chubascos de leveja moderados en el Valle de Sula, acompañados de actividad eléctrica y vientos con velocidades promedios de 12 kilómetros, tal como ocurrió en la gran central metropolitana, donde los ingresos y salidas también resultaron restringidas. Las autoridades le pidieron a la población prudencia para prevenir accidentes.